¿Te sientes atrapado en tu rutina diaria? Igual ya es hora de escapar y descubrir la magia y todo lo que Medellín puede ofrecerte. Prepárate para sumergirte en el corazón de Medellín con estas 5 actividades que preparamos para ti. Cómo explorar la transformación de Comuna 13. Una comunidad que ha renacido con colores y arte. Sumérgete en este mundo urbano de arte, donde te sentirás que estás dentro de una pintura. Actividad número 2. Aventura natural en el Parque Arby. Sumérgete en la naturaleza. Este paraíso natural te ofrecerá paseos en bicicleta, senderos, lugares para picnic, todo lo que cualquier persona que le encantan las actividades al aire libre podrá disfrutar. Actividad número 3. Si lo tuyo es más el arte y los museos, el Museo de Antioquía en Plaza Botero es la opción para ti. En este museo encontrarás arte de toda Latinoamérica y al salir en la plaza y en la Plaza Botero encontrarás varias esculturas del artista Botero. Es una actividad especial para todos los amantes del arte. Actividad número 4. Viaje en tranvía por la historia de Bahía Cucho. Este tranvía es para que te relajes y conozcas un poco de la historia de Medellín. Llevarás un tour por toda la ciudad. Verás los puntos más icónicos mientras disfrutas de este paisaje. Visita maravillas científicas, jardines botánicos y el Parque Explora. Descubre este oasis natural en medio de la ciudad, donde podrás ver exhibiciones interactivas, así como tecnología. Es una actividad perfecta para toda la familia. Como podrás ver, Medellín te espera con los brazos abiertos, ofreciéndote un sinfín de actividades para toda la familia y todos los gustos. Siempre recuerda planificar tu viaje, así como los gastos, tipos de cambio, para que tengas una experiencia inolvidable. Gracias por escuchar.